¿Qué puedo decirles a los que hacen todos los días educación? Y me alegro inmensamente que ya tengan el bachillerato base. Señor representante del distrito, hágale llegar a doña María Eugenia Verdú nuestra complacencia por esta decisión. Pero hay que reconocer también que sus objetivos se logran con el esfuerzo de los estudiantes, de los padres de familia y de los profesores. No es una dádiva, no es una dádiva del señor secretario general de las entradas o el señor ministro de Educación que pocas veces nos visita en la provincia y a veces, y ahora sé por qué no nos visita con frecuencia porque corre el riesgo hasta de una silbatina cuando no se les atiende a los docentes, no se les atiende a la educación no se les atiende a los padres de la familia. Aprecio su gestión porque no es que, porque no vivo acá en Girón o no vengo a Girón con la consecuencia que quisiera, no sé de lo que se hace. Siga adelante. Y sé que ahora el alegado del señor gobernador también se quedará con el señor director de la escuela, se quedará con sus señores docentes para ver qué más necesita la escuela. ¿Qué más necesita la escuela para seguir la edad? Que los niños que comenzaron en la casa de los cantados sigan consiguiendo frutos del esfuerzo de ellos y el aporte de la población y de las instituciones de todas las funciones del Estado que tenemos la obligación de hacerlo. La doctora Liliana Guzmán sabe lo que hay que hacer en este país y que hay que hacer en esta provincia y devolver en parte lo tanto que ha dado la provincia de Lafay lo tanto que ha dado el cantón Girón no solamente a la provincia sino a todo el país tanta gente que ha entregado su esfuerzo y su vida fuera del país tantas generaciones, tantas personas que abandonaron sus lugares, sus familias y envían sus recursos para el ser de este país y de este cantón lo que ahora es. Hace pocos días me preguntaban cuántos azuayos hay en el gabinete del señor presidente Rafael Correa les dije, no sé cuántos azuayos lo que sé es cuántos han nacido en el azuayo pero eso no significa que sean azuayos eso no significa que tengamos alma y corazón de azuayos el hecho de nacernos no nos da esa calidad la calidad nos da cuando hacemos esfuerzos para sacar adelante a esta provincia que es maltratada por muchos es maltratada por muchos y lo malo está que no sabemos reclamar adecuadamente y por eso nos abusan por eso nos abusan señor alcalde y no hay que dejarnos porque nosotros representamos a los pueblos pero el próximo año venir a ver que hemos avanzado que hemos avanzado en esta institución que hoy recibe el reconocimiento por la decisión de la doctora Guzmán que tanto afecto les tiene no solamente a los pueblos sino a los pueblos cantantes por eso el pedido de ella la condecoración máxima que da en la Asamblea Nacional en el campo educativo y